Eleve su hogar con el diseño icónico de Aura Studio 4. Este altavoz Bluetooth combina un sonido visualmente impresionante con efectos de luz ambiental integrados para llenar su habitación con una experiencia única. Con su conjunto de seis altavoces y amplificadores dedicados, este altavoz ofrece un rendimiento superior reproduciendo el sonido con una claridad impresionante y un amplio escenario sonoro. Cada latido se siente con intensidad desde su subwoofer de 5,2 orientado hacia abajo, que proporciona tonos graves ricos y profundos. Pero Aura Studio 4 no solo es un altavoz, también es un espectáculo visual. Su cúpula transparente irradia iluminación con efecto de diamante en todas las direcciones, inspirándose en la belleza del mundo natural. Feier Star 100 es el producto perfecto para iluminar tus espacios con estilo y eficiencia. Este sorprendente dispositivo cuenta con una potencia de 100 vatios, ofreciendo una luz brillante y clara que iluminará cada rincón de tu hogar u oficina. Su diseño moderno y elegante se adapta a cualquier ambiente, convirtiéndose en el complemento ideal para tu decoración. El Feier Star 100 se destaca por su versatilidad, ya que puedes utilizarlo tanto en interiores como en exteriores. Sus materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil, resistiendo a la intemperie y a los cambios climáticos. Además, cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento, asegurando un uso seguro y confiable. Presentamos el tablero de mensajes Vestabuar, una pantalla de mensajería galardonada que es la alternativa perfecta a las pantallas digitales brillantes. Diseñado con materiales de la más alta calidad, este tablero muestra hasta 132 caracteres a la vez, incluyendo todos los colores del arco iris. Controla tu Vestabuar desde cualquier lugar con tu dispositivo, gracias a nuestras aplicaciones gratuitas para iOS, Android y basadas en la web. Mantén a tus familiares y amigos inspirados e informados con facilidad. La broca patentada de Vestabuar ha sido probada en millones de ciclos para garantizar que cada carácter se muestre correctamente en el momento adecuado. Además, ofrecemos una garantía estándar de la industria de dos años. La instalación es fácil y contamos con un soporte amigable para ayudarte en el proceso. Si lo deseas, también ofrecemos instalación Witte Glab como opción adicional. Coloca fácilmente el Omnis Duo en una mochila amplia y llévalo a cualquier lugar gracias a su tamaño compacto, el peso ligero y las esquinas redondeadas de la unidad. Esta mezcladora portátil es perfecta para los amantes de la música que desean llevar su talento a cualquier parte. Su diseño de dos decks y mezclador resultará familiar para todos, lo que facilitará su uso y te permitirá crear mezclas impresionantes. La pantalla táctil del Omnis Duo cuenta con dos modos, claro y oscuro. Podrás cambiar instantáneamente entre ellos para asegurarte de que siempre puedas ver la información mostrada, incluso en entornos exteriores con exceso de luz. Esto te brinda la comodidad de utilizar el dispositivo en cualquier momento y lugar, sin preocuparte por la visibilidad. Presentamos la barra de luces para juegos BEAM de J-Lite, un juego de dos piezas que brillan por tres lados. Con una paleta vibrante de 16 millones de colores, esta elegante barra de luces de escritorio RGB crea el ambiente perfecto para cualquier estado de ánimo u ocasión. Ya sea que desees una velada tranquila o una celebración animada, esta barra de luces RGB cubre todas tus necesidades de iluminación. Lo mejor de todo es que no requiere instalaciones adicionales. Con J-Lite Station puedes sincronizarla con la pantalla de tu computadora para mejorar el ambiente perfecto del espacio de color. Además, la barra de luces BEAM cuenta con un micrófono incorporado para una funcionalidad de flujo de música precisa. Sin demoras ni requisitos de cámara adicionales, podrás crear un espacio ambiental perfecto para tu sala de juegos. El escritorio modular Birmwood le ofrece la oportunidad de crear su espacio perfecto, adaptado a sus necesidades y preferencias. Seleccione cubículos, cajones, estantes o un escritorio simple, mientras que el riel magnético Birmwood abre docenas de opciones de accesorios. Este increíble producto de fabricación americana cumple con el compromiso de Birmwood de apoyar y revitalizar la fabricación estadounidense. Su marco de alta potencia está orgullosamente fabricado en los Estados Unidos. Además, cuenta con un potente motor que permite su funcionalidad de sentarse y pararse, subiendo y bajando con facilidad. Aunque el escritorio modular puede ser elegante, con maderas duras de primera calidad que realzan aún más su apariencia, no se equivoque, este escritorio está listo para ponerse a trabajar para usted. No pierda la oportunidad de tener un espacio de trabajo personalizado y diseñado para satisfacer todas sus necesidades. El escritorio modular Birmwood es la elección perfecta para aquellos que buscan calidad, funcionalidad y estilo en su estación de trabajo. Estamos muy emocionados de presentar nuestro primer proyecto, Homo Space Pro. Es una solución 5 en 1 que sirve como soporte para teléfono, billetera, pie de apoyo, agarre y soporte de continuidad para cámara. Este producto versátil está diseñado para mejorar su productividad y organización. Con Homo Space Pro puedes colocar tu teléfono sin esfuerzo junto a tu pantalla principal, lo que te permite administrar tareas y mantenerte informado sin perder ningún detalle en tu línea de visión. Más allá de eso, también puede transformarse en un pie de apoyo, agarre, billetera o incluso un soporte para teléfono en cualquier superficie metálica plana, brindando comodidad para sus necesidades de transporte diarias. Este diseño innovador combina más de 5 dispositivos telefónicos diferentes en un accesorio telefónico de bolsillo. Homo Space Pro es la solución perfecta para aquellos que buscan una forma conveniente y práctica de llevar sus objetos cotidianos. Con la estación de carga inalámbrica CESDA, tendrás todo lo que necesitas para mantener tus dispositivos cargados y tu espacio ordenado. Este increíble dispositivo 3 en 1 combina un cargador inalámbrico rápido, un reloj despertador digital y tres modos de luces nocturnas ajustables. Ahora podrás cargar tu teléfono, Airpods y Batch al mismo tiempo, sin enredos de cables. La estación de carga CESDA es compatible con una amplia gama de dispositivos, iPhone y Samsung, entre otros. También podrás cargar tus auriculares inalámbricos. Además de su funcionalidad de carga, este dispositivo cuenta con un reloj digital con función de alarma y brillo ajustable. Así que no solo tendrás tus dispositivos cargados, sino que también podrás despertarte con estilo y tener un brillo suave en tu habitación durante la noche. El accesorio de enseñanza perfecto para una amplia gama de aplicaciones. Con este motor de aire caliente, los niños podrán disfrutar de proyectos de ciencias infantiles, aprender sobre física y mecánica y utilizarlo como un útil accesorio en el aula. Este modelo de motor viene completo con 8 cilindros calientes y 8 cilindros fríos, para un total de 16 cilindros y se encuentra de manera estable sobre una base de madera. Además, este motor sterling también puede ser utilizado como un regalo de cumpleaños para amigos, familiares, padres y niños o incluso como una decoración única para el hogar. Conoce al David de Miguel Ángel con una sorpresa que dice el tiempo. Este impresionante reloj del David de Miguel Ángel combina de manera única el estilo Saeberpeng con una estética clásica y además es funcional. Imagina tener en tu muñeca una obra maestra de la escultura renacentista que además te permite estar siempre puntual. Con este reloj, llevarás contigo una pieza de arte histórica que capturará la atención de todos a tu alrededor. Este reloj del David de Miguel Ángel no solo es un accesorio elegante, sino que también es altamente funcional. Cuenta con un mecanismo de movimiento preciso y confiable para garantizar que siempre estés en hora. El reloj de tubo fluorescente 418 es un producto de la Unión Soviética en la década de 1990, ampliamente utilizado en el ejército y ahora descontinuado, pero sigue siendo un reloj altamente Coulexio Unebel. Su carcasa de aleación de aluminio CNC le otorga una textura increíble, con un diseño de superficie arenada que lo hace muy minimalista y la combinación perfecta entre metal, retro y tecnología. Este reloj ofrece cuatro modos de salto digitales, dos conjuntos de alarmas configurables, con mutación de diciembre de 1924 horas, tiempo de revisión Wi-Fi, temporizador encendido barra diagonal apagado, cinco niveles de brillo ajustable de la lámpara y color de luz ambiental RGB ajustable, entre otras características.